La música tiene muchos misterios. ¿Por qué una banda es un suceso? ¿Termina y se vuelve a juntar después de ocho años? Lo bueno de ser punk es que nada tiene que tener sentido. Blink-182. Juntos otra vez y en Boombox All Access. En febrero, solo en Boomerang. Blink-182. Juntos otra vez.